Nosotros le vemos en pantalla, bienvenido, buenas noches, qué gusto poder conversar con usted media noche allá en Buenos Aires o en Argentina y primero agradecerle la compañía y luego las primeras sensaciones, qué contacto con la gente podemos tener a partir de esta nominación. Bueno, qué tal, buenas noches, el gusto es mío por participar de este programa y tratar de ir conociéndonos, que creo que por ahí pasa la inquietud en estos momentos, así que era a disposición para lo que quieran preguntar. Y Gevania, ¿así se pronuncia su apellido? Sí, sí, estoy acostumbrado porque bueno, me han cambiado varias veces la pronunciación, pero no, no hay problema. Sí, es Gevani, es muy italiano, entonces... Gevani, Gevani, Gevani. Pero en castellano lo pronunciamos, en español lo pronunciamos mejor como Gevani. Bueno, ¿qué empal me ha tenido con la información de Motagua, donde viene, a partir de que ha sido confirmado su traspaso o su venida a Motagua? ¿A qué se atiene? ¿A qué viene? ¿Qué se viene a encontrar, cree usted? Bueno, a ver, la realidad es que ustedes ayer mencionaban que desde el 2008 me fui de arriba a Ecuador fueron 17 años dirigiendo fuera de Argentina y pasando por diferentes países y con la suerte de poder abrir en cada país que fuimos, abrimos un mercado porque vamos siempre con esta misma ilusión que hoy quedaríamos a Honduras, ¿no? de la posibilidad de abrir un nuevo mercado, obviamente en un club grande en un club que motiva a cualquier entrenador porque sabemos lo que representa nosotros en Honduras sino en Centroamérica, Motagua, tenemos que estar en una posición expectante en ambas en las competencias que se está jugando y por sobre todo que creo que la prioridad la evaluación que hice del plantel ¿no? de la característica de jugadores que hay obviamente que lo primero que hago yo cuando tengo una propuesta de un club es ver qué plantel me puedo encontrar sobre todo si hay jugadores que se acemezcan a mi identidad futbolística que es lo principal, ¿no? porque siempre digo no puede ser uno como entrenador y decir no, no tenía los jugadores para jugar a mi vida eso se evalúa antes para eso uno toma la decisión entonces lo primero que evalúo es si soy jugador es para mi identidad futbolística y eso es lo primero que analicé y bueno, además que siempre tuve la mejor referencia en Motagua es un club que allá por el 2019 cuando estaba por Bolívar es un seguimiento muy efectivo de Centroamérica sobre todo de Motagua porque estaba teniendo dos jugadores y bueno, siempre tuve la mejor referencia del club así que bueno hubo muchas cosas que bueno, que se empezaron a ailanar en pocas horas, ¿no? porque esto se definió también en muy pocas horas muy bien usted ha dicho mi idea de juego los jugadores que conoce ya imagino que ha hecho alguna algún barrido de información sobre la característica ¿de qué estamos hablando? ¿qué modelo de juego? ¿cuál es su paladar futbolístico? ¿cuál es el Motagua que querrá imponer usted en el desempeño futbolístico? a ver, yo siempre digo que obviamente que cada país tiene su endocincrasia cada liga tiene también sus patrones de juego pero lo que lo que yo siempre creo que fue el secreto de haber dirigido en tantos países y quedarme mucho tiempo en ambos en cada uno dirigiendo fue adaptar rápidamente los jugadores involucrarlos rápidamente a una identidad que entiendo es la que es la que nosotros la única que sabemos transmitir eso tiene que ver con con equipos agresivos con equipos muy intensos donde donde tratamos de poner mucha gente en el área rival que no sean equipos predecibles que hace una construcción de juego colectiva hacemos mucho hincapié en la presión en equipos cortos intensos bueno obviamente que por eso les decía antes cuando uno va a un equipo en este caso Motagua me dijo si hay características de jugadores para hacer eso entonces no o sea yo no es que voy a un país y me acostumbro al juego de la liga sino que mi equipo se acostumbre a mi vida porque creo que ahí es donde se puede sacar progresa y ventaja de las cosas que se evalúo de cada liga donde estoy a dirigir profesor estoy en compañía de Orlando Ponce de Ángel Hernández y de Jimmy Arturo también con quienes vamos a compartir un poquito más esas conexiones buenas noches señor Villevani para pronunciarlo en italiano a ver quienes van a conformar su cuerpo técnico porque entiendo que el Motagua es un barrido de la dirección técnica y tiene usted su documentación lista todos sus títulos para venir al país no tener ningún inconveniente y empezar a dirigir cuando podría usted empezar a dirigir en que fecha bienvenido bueno la idea que nosotros llegamos mañana perdón el jueves al mediodía a Honduras creo que es dos, tres y media estaríamos llegando al aeropuerto y de ahí me voy directamente al complejo porque ya planificé un entrenamiento este día a la tarde creo que no podemos perder tiempo acá estamos a contrarreloj de todas las competencias que después se nos vienen de todos los partidos que se nos vienen encima así que está el jueves a la tarde vamos a tener primer contacto con el plantel y venimos listos para trabajar y creo que con la documentación toda en orden para poder dirigirse el miércoles próximo esa es la idea ¿no? en principio mañana estaremos viajando justamente por eso de tener toda la documentación en orden con mi asistente que estaría el llevara el asistente que a mí me acompaña luego va a ser mi analista y obviamente que en esta primera etapa vamos a conformar también dentro de este grupo de trabajo e involucrarlo al profesor que bueno no te va a seguir en esta función porque además lo conozco y sé de su trabajo y por el momento él va a estar obviamente con nosotros trabajando junto a Hugo Caballero que es el entrenador arquero del club y Isuño Isaguirre es otro entrenador del medio también del club que se va a sumar al staff o sea la idea es tener un staff amplio con gente que ya está dentro del club nos va a facilitar un poco más el día a día ¿no? yo creo que en estos momentos necesitamos optimizar todo el tiempo posible tenemos muchos partidos seguidos partidos importantes entonces esta fusión que yo traté de armar tiene que ver un poco con esto optimizar todo el tiempo posible y reducir el margen de error en todos los aspectos buenas noches profesor Vigevani bienvenido bueno pronto estará recibiendo una gran bienvenida acá en Honduras porque la afición motahuense es grande en nuestro país y tiene siempre muchos deseos de ver a su a su equipo usted mencionó justamente que hizo un seguimiento de algunos jugadores de Motagua quisiera consultarle que le pareció de lo que pudo apreciar del fútbol hondureño en general lo que ha podido conocer y compararlo un poquito con lo que usted ya ha vivido en Ecuador en Chile en Argentina que es lo que se espera encontrar acá del fútbol de Honduras profesor buenas noches buenas noches bueno a ver yo veo muchas similitudes por ahí en los países que estuve veo muchas similitudes con Ecuador primero por un por un biotipo de jugador sobre todo el de raza negra tiene biotipo muy parecido al ecuatoriano y también por los campos de juego en Ecuador se toca jugar por ahí con gramados similares a lo que se juega en Honduras con temperaturas muy altas como se suele también jugar en Honduras entonces de todos los países donde estuve por ahí lo acemezco más a Ecuador después de lo que vi el partido dos días antes de la reunión que tuve me tomé este tiempo para mirar bastante el equipo porque cuando tomo una decisión tengo que ir convencido que tengo el material como le decía antes para proponer mi idea he visto siete partidos del equipo entre liga copa partidos actuales y partidos por ahí de hace un tiempito bueno he sacado varias conclusiones creo que es un equipo Motagua de mitad de cancha hacia adelante con jugadores muy interesantes con jugadores que tienen una característica para esto creo que lo vamos a potenciar mucho con nuestra idea desde que irá antes en el uno contra uno rápido y de mitad de cancha hacia atrás es donde creo que hay que trabajar donde hay que poner ahí el ojo y trabajar para corregir ciertos aspectos que son importantes porque como siempre digo no hay equipo que ataque bien y no defiende bien y para mí el orden defensivo es fundamental para hacer equipos agresivos como me gusta hacer lo mismo en la ofensiva digo entonces bueno creo que sé perfectamente cegar y dónde está el punto de atacar en cuanto a corregir que yo creo que hay que corregir los aspectos y bueno y obviamente hay que seguir potenciando porque hay cosas que el equipo hizo bien que venía haciendo bien por él no sé que venían dando los resultados por un tema de efectividad esas cosas que el equipo hizo bien hay que seguir potenciándolas y seguir potenciándolas y bueno después obviamente llevarlo a a nuestra idea porque están los jugadores para hacerlo buenas noches profesor Villevani los saludamos por supuesto le damos también la bienvenida nos habló bastante de que ya pudo ver el equipo evaluar la plantilla acepta el desafío porque considera que tiene las suficientes armas para jugar el fútbol de su idea de su filosofía pero yo le consulto ya habiendo visto en lo lejos a este plantel tiene lo suficiente para ser campeón de Centroamérica de la Copa Centroamericana porque claro en la liga se le va a exigir ser campeón seguro a un equipo grande pero a nivel centroamericano como ve la plantilla en esas fortalezas y si es suficiente perdón a ver si tiene la plantilla suficiente profesor en lo que ha evaluado las fortalezas del equipo para trascender y ser campeón en Copa Centroamericana por supuesto un primer objetivo será clasificar a la Champions del próximo año creo que es un objetivo digamos como uno de los importantes porque sabemos todo lo que representa este torneo a nivel internacional yo creo que hoy el plantel a ver Montagua tiene un plantel para ir a pelear mano a mano las competencias que está jugando va a haber que como le decía anteriormente corregir rápidamente por lo menos en los aspectos que yo considero que es el punto débil del equipo pero tiene mucha fortaleza como para sacar ventajas en cuanto no solo a mi idea sino en lo que nos vamos a proponer a ver uno dice ¿y tienes el equipo para salir campeón? y si yo voy con esa decisión sabemos que son torneos duros que hay rivales que también se han armado bien después los partidos se llevan a otras circunstancias ¿no? pero yo tengo toda la convicción de que con este equipo se puede pelear por eso voy muy bien profesor ya para finalizar de la generación usted jugó en River ¿no? ¿de qué generación? de soy de año 74 así que bueno de la generación a ver pobre que podrían eh Pelado Almeida eh ok Marcel Murillo Ricardo Orteguita de esa generación Leo Estrada un poco más grande pero bueno Gallardo también Gallardo debe ser claro claro ¿no? ¿de qué posición qué posición jugaba? volante de contención oh ¿a la par de Estrada o? sí bueno distintas características pero pero en esa función en esa función muy bien bueno eh estaremos atentos para para recibirle profesor eh César Villevani y eh a contar la historia a contar la historia ¡Gracias!